¿La reelección para el presidente Andrés Manuel López Obrador? Este mañana en Palacio Nacional el mandatario no sabemos si lo dijo por mitigar que estaba en Chiapas promoviendo una obra, una refinería y evitar ser sancionado por el INE o porque realmente quiere la reelección. Es que mencionó que trabajadores le pedían a gritos reelegirse. Esto fue lo que dijo. ¿Sabes qué me repetían? Porque llegó el momento en que no podíamos salir porque era la hora del cambio de turno y salían y entraban. Entonces nos quedamos ahí, atrapados en el tráfico, en Paraíso. ¿Qué me decían? Voy a comentarlo. Gracias por el trabajo. Y voy a decir otra cosa que le va a molestar mucho a los conservadores, a mis adversarios. Relíjase. Relíjase. Decía, no. ¿Qué no ven? Que ya estoy chocheando. Aunque el presidente dijo que mencionó que él ya estaba chocheando, que la edad no lo permitiría, déjeme decirle y abrir un paréntesis, así decía Fidel Castro. Pero bueno, esos son simplemente ejemplos. El tema aquí es que Morena y la izquierda de México ha promovido por muchos años su frágil efectivo no reelección. Un decreto de Francisco I. Madero, un personaje que sigue, admira y adora a Andrés Manuel López Obrador. ¿O acaso a estas alturas del partido busca contrariarlo? ¿O será lo que el pueblo diga a través de una consulta ciudadana? Bueno, ¿usted votaría de nueva cuenta por Andrés Manuel López Obrador? ¿Lo reeligiría como presidente de México? Esa es la gran incógnita. Soy Michelle Rivera para Zona MLC. Saludos. Gracias.